Vamos, le doy, rojo o verde? Dale, rojo Verde Vamos, vamos, vamos Vamos No Que dios Gane Ya Ya Yo rojo le doy Verde Dale, dale, dale Verde, verde, verde Eso, eso Eso, hijo Dale, yo verde Verde, verde, verde Verde, dale Dale, dale Que dios Viste Rojo 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 Viste Que dios No, no, no Dale, dale, dale Rojo, rojo Bien, bien, bien Eso, dale Dale, dale, dale Vente, vente, vente Vamos, vamos No 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 Ya, dale Verde, verde, verde Verde, verde Eso, eso Dale, dale Ay Ay, se cayó al lado Verde, vamos Verde, verde, vamos Bien No 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 No, no, no No Dale, dale Erde, erde, erde Ay Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ay Dale, dale, dale Ay Dale, dale, dale Ay Dale, dale Ay Que bestia No En vista de que gané Voy a celebrar mi triunfo Quietita ahí, quietita No, no, mejor me paro, mejor me paro No, no, ahí está, está más linda Ahí está más linda ¿Ya está lista? Chiquito, chiquito, chiquito Para que sea más emocionante Ay, soy la Adel Ay Ya, rápido No, es que así se siente más chévere Para que veas que no soy malo, dejé un poquito aquí Cha, cha Felicita al campeón Ok